Y se viene la columna de nuestro amigo, el Dr. Julián López. Bueno, gracias, gracias chicos. Bueno, yo quería continuar, luego de que el viernes pasado hablamos bastante del tema Malvinas, me he encontrado con algunas cositas que permiten unir, ¿no?, con muchas cosas. Había, ¿se acuerdan de una frase que yo había utilizado de un tipo que se pronuncia en francés, por lo tanto, no lo voy a volver a repetir, que dice, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime, la ley libera. Y me encontré con una frase de Roger Waters que dice, estoy todo lo avergonzado que pueda estar por nuestro pasado colonial. No me enorgullece que durante los últimos 150 años el sol nunca se haya puesto en el Imperio Británico y hayamos estado afuera violando, ocupando y robando todo lo que pudiéramos de todo el mundo, lo más posible. Eso es lo que no me enorgullece de ser británico. Cristina Fernández de Kirchner, en esta semana, también hizo una frase vinculando a estas dos, ¿no?, que dice, el mundo y la geopolítica no se dividen entre los buenos y los malos. Eso es para Netflix. No hay buenos y malos. Hay intereses. Bueno, creo que un poco de esto tenemos que conversar. Por un lado, el asunto de la dominación financiera que tiene que ver con lo que han ejecutado, fundamentalmente Estados Unidos, ¿no?, en este siglo XX, en este siglo XX que pasó, y en este siglo XXI a través del Fondo Monetario Internacional también, que, bueno, el sometimiento político a partir del endeudamiento ha sido siempre muy feroz, muy duro, muy crudo, y ha impuesto y obligado a ciertas políticas económicas de ajuste permanente y demás. Es como ponernos el pie en la cabeza para que no crezcamos, para que no nos desarrollemos, para que no seamos independientes. Bueno, pero hay una novedad histórica. A mí me parece que es muy interesante, y como creo que lo empezamos a conversar el viernes pasado, que va a ser muy interesante poder enterarse de cómo son las discusiones adentro de las familias, adentro de las rondas de amigos, y qué es lo que van a decir en el Congreso aquellos que están enfrentados a esta postura, porque el Frente de Todos está presentando un proyecto de ley para que esta vez la deuda con el Fondo Monetario Internacional no la paguemos nosotros, para que la paguen los que la fugaron, los que se enriquecieron a la velocidad de la luz, mientras el conjunto del pueblo, o sea, mientras nosotros, nos fuimos empobreciendo durante el gobierno liberal, libertario, neoliberal, llámenlo como quieran, de Mauricio Macri, o de Estados Unidos a través de Macri. Bueno, esta vez la idea consiste en que haya, bueno, vuelvo a repetir esto, ¿no? Que nosotros hace mucho decíamos, miren, hay más de 400 mil millones de dólares de argentinos en cuentas, en guaridas fiscales en el exterior. Con un 10% de ese dinero, se paga prácticamente toda la deuda al Fondo Monetario Internacional. Y no estamos hablando de, uy, estos le quieren cobrar a los ricos porque les tienen envidia, lo digo como se me viene a la mente, ¿no? Pero, digamos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con plata evadida, con plata fugada, con plata no declarada, y, en buena medida, con plata mala vida. Porque se sabe muy bien que las cuentas que están en estos paraísos fiscales, guaridas fiscales, en gran parte proviene de operaciones ilícitas, de negocios ilícitos como narcotráfico, etc. Entonces, bueno, si hubo además una correlación tan directa y tan fuerte entre el incremento de la deuda macrista y la cantidad de activos de argentinos, de los argentinos más ricos, ¿no?, en el exterior, entonces hay una correlación muy grande precisamente entre que la deuda fue para el enriquecimiento de estas personas. Esta información se puede conseguir, el Banco Central puede informar, aparte de este proyecto de ley, se anula, se elimina el secreto bancario que encubre delitos, y entonces va a haber más herramientas que va a tener el pueblo argentino a través del Estado para identificar quiénes fueron los que, por ejemplo, los que compraron las levacs con esas tasas de interés tan destructivas para la economía real, pero tan favorables para los especuladores, o sea, para esos poquitos tan ricos especuladores que se han enriquecido a la velocidad de la luz, y quiénes son los que compraron dólares y quiénes son los que fugaron esos dólares. Bueno, y este proyecto de ley, entonces, esto lo repito respecto del viernes pasado, pero me parece que es muy importante para instalarlo en nuestras conversaciones cotidianas, y yo me gustaría conocer cómo son las discusiones intrafamilia y entre los grupos de amigos también, ¿no? Cómo se entienden. Me gustaría... Se ve muy divertido, ¿no? Poder enterarse cómo... Bueno, ya de alguna manera nos vamos a ir enterando y nos van a ir comentando y de alguna manera vamos a ir sabiendo, ¿no? Bueno, el proyecto de ley, lo que propone es que se cobre un 20% a estas riquezas financieras ocultadas en cuentas en el exterior, que si no se demora más de 6 meses se empieza a cobrar un 35%, y hay una figura que es conocida en otros lugares del mundo que tiene que ver con el... No, con el buchón, no. Con el... Ay, no me acuerdo cómo es el... ¡Colaborador! ¡Colaborador! El colaborador. El colaborador, la figura del colaborador que recibe un 30% de premio de el dinero recuperado. Bueno, todo esto, todo esto que acabo de contar es para complementar esta frase de Cristina Fernández de Kirchner que dice ya, que decía, a la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el Fondo Monetario Internacional nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales miles y millones de dólares en evasión. Y tienen que pagar... De los que se llevaron la plata sin pagar impuestos que se la fugaron, ¿no? Entonces, se va a crear un fondo nacional, esto es lo que dice el proyecto de ley, un fondo para pagarle al fondo, ¿no? Un fondo nacional para la cancelación de deuda con el fondo con los recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión. Pero incluso, esto, esto, también es muy interesante, ¿no? Porque David Litton, que fue el número dos del Fondo Monetario Internacional cuando se entregó aquel insólito político y desproporcionado préstamo a Macri, es actor funcionario de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos y dice la cara oculta de la economía mundial, siete billones de dólares, el 8% del PBI mundial es escondido en estos centros financieros offshore, gran parte del cual probablemente procede de actividades ilícitas. ¿Qué tal? Entonces, es muy importante, muy interesante analizar esto. Bueno, luego de esto que me gustaría que se comience a instalar, también hay otros elementos antes de hablar de la inflación que es lo que nos convoca para poder también pensar, ¿no? Aquello, más que pensar, es proponer discusiones. Hay que proponer discusiones, ¿no? Ahí no hay que pensar mucho, hay que fortalecer la posición, ¿no? La posición de que no es justo que la deuda la volvamos a pagar con nuestros impuestos los laburantes y toda la población argentina, sino que la paguen quienes fueron los responsables y los beneficiarios de aquel préstamo. De hecho, y esto lo vuelvo a repetir también, hay una querella criminal, eso ustedes lo pueden describir mejor que yo, hay una querella criminal que inició el presidente de la nación Alberto Fernández contra los responsables y beneficiarios del gigantesco endeudamiento de BACRI que, hablando en términos de endeudamiento, es el gobierno que nos endeudó, es el periodo que nos endeudó a mayor velocidad de la historia, porque los tres periodos de mayor velocidad de endeudamiento fueron la dictadura cívico-militar genocida del 76 de 1983 a razón de 5 mil millones de dólares por año, luego lo superó la convertibilidad desde el 91 hasta el 2001 a razón de 16 mil millones de dólares por año y BACRI les ganó a todos generando un endeudamiento que se incrementó a razón de 32 mil millones de dólares por año. Bueno, eso por un lado. Ahora, tenemos, antes de meternos en alimento y demás, me parece interesante pensar en este tema del gas que tengo el comentario de que la actuación del embajador Scioli en Brasil está siendo muy buena y que está consiguiendo que Brasil deje de importar un excedente de gas que no necesita a Bolivia para que Bolivia tenga ese excedente para vendernos a nosotros que llegaría en mucho menor costo financiero para el país. Argentina produce energía y también produce gas, pero en este momento transitoriamente estamos siendo importadores netos, es decir, exportaciones menos importaciones da negativo en este momento. Ahora, bueno, por eso es interesante el acuerdo con nuestros países vecinos que nos permitiría conseguir gas más barato de Bolivia. Bueno, otro tema tiene que ver, bueno, ahora sí, con tema inflación o con tema poder, ¿no? Porque antes quería decir que a partir de investigadores de nuestras universidades esto no lo tengo estudiado pero lo transmito ¿no? Porque tiene que ver con energía. Parece que de las olas del mar podría extraerse una energía equivalente a cerca de 30.000 teravatios por hora por año, teravatios hora por año, lo que supera el consumo mundial de electricidad en 2018 que fue de 23.000 teravatios horas por año, ¿no? Y aparentemente este análisis dice que se podrían obtener 80.000 bueno, TWH o sea, teravatios hora por año de electricidad de las olas del océano, lo que bastaría para satisfacer cinco veces la demanda energética mundial. Y esto no lo digo solamente por una cuestión de decir un mensaje ecológico utópico y no sé qué. Digo, Argentina tiene una extensísima costa marítima, es uno de los países que mayor costa marítima tiene en el mundo, se me ocurre Estados Unidos, Australia, Brasil y no sé cuántos más tienen semejante recorrido de costa marítima con olas, ¿no? Bueno, es también un comentario que quería hacer porque lo he leído hace poquito, no lo he investigado pero confío en en las fuentes. Bueno, vamos a vamos al tema a tema a tema poder en relación entre poder abuso de poder libertad no, libertad como decíamos la vez pasada libertad y y abuso de posición dominante por parte de los grandes intermediarios. Los márgenes agropecuarios incluso aparecen en páginas y uno los puede visitar perfectamente hay una que se llama márgenesagro.online o algo parecido, ¿no? Y titulan finalizó la campaña de trigo con números récord nuevo número nacional de 21,8 millones de toneladas. Clarín mismo funciona. Expoagro flotó en cantidad de gente más de 45.000 visitantes en un solo día y negocios multimillonarios en la mayor feria del campo están festejados estudiando los números ahora sin embargo sin embargo a pesar de estos números exorbitantes que provienen de los altos precios internacionales y también de de una de una buena producción como estos números están hablando sin embargo sin embargo este enriquecimiento lo quieren para ellos solos. Ellos no viven en sociedad ¿viste? porque en realidad los que los que vivimos en sociedad y bueno nos tenemos que adaptar a las reglas de la sociedad y cuando nos va mal podemos ir a protestar aunque si vamos a protestar después los medios dicen que fuimos a protestar con un termo Stanley de 15.000 pesos y entonces se instala y hay mucha gente que está hablando ah pero mirá que los piqueteros van con el termo Stanley de 15.000 pesos y las zapatillas Nike de 30.000 pesos y las carpas que no sé cuánto valen pero están protestando porque lo están pasando mal y nadie habla de eso ¿no? o sea ¿cómo se distorsiona todo? lo que dice de acá es que estos centros concentrados de poder estos grandes intermediarios la quieren toda toda todita y toda para ellos ellos pareciera que no viven en sociedad pareciera que como era eso de la meritocracia que cada uno este bueno que si labura entonces tiene mucha plata bueno no sé tenemos que volver a explicar lo que decía Marx hace 200 años pareciera de la acumulación original de capital y todo eso por favor no 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 nos rebajemos a que a que no hemos aprendido nada este de la historia ¿no es cierto? bueno estos centros concentrados de poder quieren seguir manejándose con libertad porque con libertad que hacen abuso de posición dominante y se quedan con toda la plata esto esto sí lo hemos hablado muchas veces pero nunca está mal repetirlo es decir cuando nosotros vemos que tenemos en las en las cadenas de formación de precios un incremento que hace que nuestros precios este superen en en su evolución a la evolución de nuestros ingresos de nuestros salarios de nuestras jubilaciones etcétera y pero los productores los laburantes del campo los que producen cobran cobran a menor velocidad también quiere decir que esos intermediarios se la están quedando toda y fíjate que Nicolás Pino presidente de la rural dice si el gobierno insiste con las señales negativas al campo el malestar nos llevará a las rutas ah pero ellos sí pueden interrumpir las rutas ¿no? ellos sí como son los dueños ellos pueden interrumpir las rutas ¿cómo es la historia? bueno Julián Domínguez dice quienes no cumplan con los compromisos asumidos con los y las argentinos no podrán continuar exportando carne claro porque justamente el gran negocio que se está viviendo por estos días por estos tiempos es que a partir especialmente de la de la guerra esta que está a más de 20.000 kilómetros de acá ¿no? entre Rusia y la OTAN con intervención de Ucrania no sé cómo llamarla la guerra es difícil poner un título breve ¿no? pero que son productores de trigo bueno el incremento del precio del trigo pareciera que llevó a la mesa a los argentinos pero lo que decíamos el otro día ¿por qué? ¿por qué? si los argentinos todo el alimento que comemos los argentinos lo producimos nosotros entonces ¿por qué tenemos que en nuestra mesa pagar pagar los costos de una guerra que está a más de 20.000 kilómetros de acá así que es cuestión de que el gobierno como decían algunos se ponga los pantalones largos y este limite esta libertad porque la libertad para los ricos la libertad para los poderosos lo que hace es oprimir a los pueblos oprimir al débil o sea oprimir a los pueblos así que bueno me parece este recorrido ¿no? te voy a mientras Susana se desmutea te voy a contar un dato de la realidad el ser humano aparece en el planeta Tierra hace aproximadamente 200.000 años si ese ser humano que apareció hace 200.000 años no se hubiera muerto nunca y hubiera ahorrado 650 dólares cada día de su vida podría haber juntado suficiente como para pagar el endeudamiento que tomó Macri en cuatro años de novia y sentado y mirá y mirá un dato un dato ya que te traje a Roger Waters permitíme una más a Roger Waters el papá de Roger Waters murió en combate en la segunda guerra mundial en 1944 el disco de Pink Floyd de 1983 que se llama El corte final de Final Cut empieza diciendo decime la verdad contame por qué Jesús fue crucificado es por lo mismo es por lo mismo que papá murió como queriendo decir pasaron 2.000 años y los seres humanos no hemos aprendido nada y después en un par de frases dice es que miramos demasiada televisión impresionante gracias a todos gracias a todos de la verdad a todos a todos y a todos